La Fiscalía General de la Nación capturó a una persona, le incautaron, hicieron unos allanamientos y allí le encontraron algunos pares de zapatos o tenis que no estaban debidamente, o no tuvieron los soportes ante la polfa, ante las autoridades competentes de estos zapatos que se están vendiendo en pleno centro de la capital araucana. La Fiscalía ha hecho un llamado para que denuncien estas ventas ilegales, porque aquí lo que se están preubicando son a los comerciantes que realmente pagan sus impuestos en el municipio de Arauca. Habla el Director Seccional de Fiscalías en Arauca, Arles Mascortés, quien es el Director Seccional de Fiscalías en el Departamento de Arauca. El trabajo articulado entre una Fiscalía de la Seccional Arauca y la Policía Fiscal y la Aduanera Polpa, luego de conocer denuncias sobre la existencia de dos inmuebles que son utilizados para la comercialización y almacenamiento de calzado deportivo, lograron la incautación de 1,171 pares de tenis de imitación de marcas reconocidas, donde mediante diligencias de allanamiento y registro adelantadas este 20 de septiembre. En el procedimiento fue capturado en flagrancia Jason Fernando Sánchez Pérez, quien es señalado de comercializar estos productos avaluados en más de 59 millones de pesos. Ante un juez con función de control de garantías, aceptó su responsabilidad en los delitos de usurpación de derechos de propiedad industrial y derechos de obstentores de variedades vegetales. Por determinación de un juez, se le concedió la libertad, pero continuará vinculada al proceso. En Arauca la Fiscalía continúa hablando con resultados. Bueno, ahí estaba el Director Seccional de Fiscalías en el Departamento de Arauca hablando sobre esta importante noticia o esta importante captura que se realizó en el departamento y sobre todo en la capital de Arauca sobre una persona que se dedicaba a vender zapatos sin sus debidos permisos, sin sus debidas facturas, y se realizó un allanamiento y se logró esta captura. Gracias.